Mi nombre es Reina Luzmari Pérez, soy de la zona Tierra Adentro, municipio de Páez, también estoy en representación de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nazachacha y estoy haciendo acompañamiento hoy día internacional de la mujer, pues ya que tenemos que resaltar todo lo que nuestras mayoras nos han dejado y tenemos que hacer estos legados y salir adelante. Mi nombre es Paola Andrea Muchicón, vengo del resguardo indígena de Togoima, Páez Cauca, nieta de la Angelina Gullumus, una mujer también guerrera y pues un abrazo para todos. Entonces creo que es un legado súper importante que nosotros como jóvenes y como niños desde nuestros hogares debemos empezar a fortalecer porque pues si no nuestros colonizadores nos desaparecerían, por decirlo así, entonces es algo fundamental para nuestra resistencia. Bueno, mi nombre es Yamile Ed Mulcoegueja, de la zona Reasentamiento de Nazaús, del resguardo Patiú. Un mensaje para todas las mujeres a nivel internacional, pues un mensaje de lucha y resistencia, estamos en este camino de defensa de la vida y el territorio. Bueno, un saludo de resistencia desde la Asociación de Autoridades Ancestrales Nazachacha. Mi nombre es Gina Paola, soy del resguardo indígena de Ricaurte y el mensaje a todas las mujeres indígenas es que desde la casa fortalezcamos la parte cultural y rescatemos todo lo que hoy en día se está perdiendo. Mi nombre es Rosana Sarria, hago parte de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Guaín. El mensaje es para que todas las mujeres sigamos en resistencia, sigamos haciendo parte de este gran universo, de despertar nuestra feminidad, de poder seguir luchando por nuestros derechos y mucho mejor de la mano de todas. Bueno, el tejido de por sí es algo que une ideas, une conocimiento, es hilar el pensamiento, entonces eso ya es importante porque reúne todo nuestro sentir como mujeres, como el sentir de las mujeres indígenas y el sentir del pensamiento femenino. Mi nombre es María Lucero Miranda, yo pertenezco al Cabildo Indígena de Cofradía, es del municipio de Cajibío. Para mí la importancia de celebrar o de conmemorar, mejor de conmemorar el Día Indígena de la Mujer es porque debemos resistir a diferentes procesos que se enfrenta del diario Vivir, cada una de las mujeres por este sistema de gobierno, pero también nos invita a hacer la reflexión de cómo estamos desde nuestros territorios, desde nuestra familia, nuestro entorno para seguir fortaleciendo hacia afuera. Esa invitación que nos hace el programa Mujer del CRIC, donde nos ha venido fortaleciendo a través de diferentes espacios y que hoy podemos decir que muchas de nosotros estamos compartiendo ya esas vivencias y llevando esa fortaleza a las demás compañeras. Mi nombre es Derlis Quiraz, soy de la zona Tierra Adentro, Resguardo Indígena La Gaitana y pues hoy estamos conmemorando un día más de lucha de las mujeres indígenas, que es importante resaltar el valor y el trabajo que han venido haciendo las compañeras durante años y en este espacio hemos compartido con otras mujeres de la Guajira y de la Amazona que nos han compartido sus experiencias, cómo ha sido esa lucha y desde el Cauca también se han visto varias experiencias. Mi nombre es Adriana Nacona Muñoz, soy del pueblo Llanacuna y hago parte del Cabildo Indígena Llanacuna de Santiago de Cal. Para nosotras como mujeres indígenas es supremamente importante la conmemoración que se ha organizado hoy desde el Consejo Regional Indígena del Cauca porque nos permite evidenciar las luchas que tenemos las mujeres y el reconocimiento y la importancia que tiene la dualidad. Es decir, el trabajo que comunitariamente podemos hacer y hacer entre hombres y mujeres y además nos permite reconocer la importancia que tiene juntar el territorio rural con el urbano y más en las actuales circunstancias. Sin duda se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena como principio de Bartolina en su lucha y resistencia y sacrificio y ella como referente ancestral del mundo andino nos debe también convocar a este espacio de sanación. Se ha hecho una conversa entre varias mujeres Misak, Yanacuna, Embera, Nasa, Totoroes, varios pueblos y eso significa la hermandad y la hermandad que tejemos desde el territorio y desde nuestros cuerpos. Mi nombre es Analigia Campo del Pueblo Indígena Totoroes La importancia de este Día de Conmemoración como la Mujer Indígena es ese realce lucha de trabajo y de esfuerzo de cada una de nuestras mujeres de cada territorio que han dado la vida para seguir surgiendo y seguir fortaleciendo nuestra organización. Mi nombre es Hortencia Tombeto Nualá del territorio ancestral de Huambia Para mí este Día Especial de las Mujeres Indígenas pues hemos venido resistiendo hace miles de años entonces hoy pues seguimos fortaleciendo como mujeres a todos los territorios y seguir caminando en este camino que hemos venido y seguir fortaleciendo y dejando esas huellas para las nuevas generaciones entonces ese es el trabajo y un saludo especial para todos los pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!